Cariño de mis cariños, corazón apasionado. No quiero verte llorando, porque me voy de tu lado. Yo no nací para darte el mundo que tú has soñado. A mí las nubes son cielo, a mí las olas son mar. Y la vida es un sueño, y la muerte el despertar. Si tienes una ilusión, y la llevas muy adentro. Desgarra tu corazón, pa' que salga el sentimiento. Que una vez fuera el dolor, se lo ha de llevar el viento. A mí las nubes son cielo, a mí las olas son mar. A mí la vida es un sueño, y la muerte el despertar. Yo no sé decir adiós, ni cantar la despedida. Por no sufrir el dolor, que sufren los que se olvidan. Cuando se dice adiós, cuando se dice adiós, para siempre en esta vida. A mí las nubes son cielo, a mí las olas son mar. A mí la vida es un sueño, y la muerte el despertar. A mí la vida es un sueño, y la muerte el despertar.